Bueno, estamos con Anan. Anan, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo empecé desde muy temprano a jugar al fútbol. Ah, sí, mejor, quizás yo ya mejor. Sí, empecé desde muy temprano a jugar al fútbol, empecé en la cadena del Real Artesano, una cadena histórica aquí en Gran Canaria, hasta cadete. Ya después estuve en el Real Club Historia, aterricé en Las Palmas y después acabé en la Universidad de Las Palmas jugando en tercera división. Y bueno, una vez que dejé el fútbol como jugador, pues me formé como técnico, como preparador físico y bueno, he estado en distintos equipos, en Huracán, un poco coordinando también la cadena del Heidelberg y un pequeño paso por el División de Honor del Victoria. Este año no estoy entrenando, pero bueno, seguimos adelante con otro campus más, en este caso de Navidad, con el amigo José Ojeda. Muy bien. Y cuando estás con estos chicos que tú has pasado por ahí, habrá muchas cosas que dirán, uy, pues esto va muy confundido, a ver si los puedo formar por aquí y por ahí. ¿Qué aspectos positivos ves y otros a corregir en los chavales? Hombre, los aspectos más positivos que veo es que los chicos llegan con mucha ilusión, con muchas ganas de aprender, que siempre es un valor añadido y con esas ganas de mejorar. Todo eso, pues bueno, todos esos componentes los mezclan y ponen mucho más fácil la labor de los entrenadores. Y bueno, por otro lado, pues quizás se le exige o se intenta proponer mejorar esa capacidad de sacrificio que, bueno, en los tiempos que corren, desde mi punto de vista, se ha perdido un poquito. No solo a nivel deportivo, sino en otros ámbitos de la vida. Y creo que eso, pues, tenemos que reforzarlo. Si tú empezaras de nuevo, así como ellos, ¿qué aspectos serían los que más enfasiarías? Desde el punto de vista deportivo, técnico... Físico, técnico, deportivo, marketing... Hombre, yo tengo claro que, bueno, que las etapas tempranas, los fundamentales, el aprendizaje de los fundamentos técnicos y sobre todo de entender el juego, de saber cómo se juega, de tomar decisiones. Al final esto es un juego de toma de decisiones y creo que lo más fácil, lo más difícil de enseñar y lo más difícil de aprender es entender el juego. Por eso, cuanto antes se empiece a aplicar, antes se empiece a entender. Entonces, yo creo que eso es un poco por donde se debería empezar y lo que yo propongo, lo que nosotros proponemos desde aquí, desde el Centro de Tenificación de Osojeda. Yo que entiendo un poco de fútbol. Está Pedro y que hace poco estaba un chico como ellos. Y yo así, ¿cómo entiende el fútbol cómo viene la pelota y dónde la pasa? Es lo que yo veo. Algo tan sencillo, pero en el fútbol, no sé, es importante. Sí, hombre, yo creo que es lo más importante. Entender el juego, tener controlado el espacio, el tiempo, la toma de decisión en el momento preciso, oportuno. Yo creo que, bueno, es verdad que hay talento. También es un factor que se puede enseñar, pero, bueno, hay chicos que nacen con ese talento y creo que Pedri es uno de ellos. Puedes nacer con el talento, pero después hay que saber fomentarlo y desarrollarlo, que es un poco lo que han hecho bien con Pedri. Ahí está, los resultados están a la vista y todavía yo creo que tiene margen de crecimiento. Yo creo que en la vida y en el desarrollo de todo jugador hay unas personas que son muy importantes, que son la familia, los padres, los abuelos. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Por qué es importante que vengan a un campus como este? Hombre, en primer lugar, por la simple realización de actividad física, ya es de sobra conocida los beneficios que tiene para la salud. Y, bueno, hoy en la época o en la era tecnológica, todo lo que sea ocupar el tiempo de ocio en actividad física, en este caso fútbol, pues es muy beneficioso. Aparte de todos los aspectos positivos a través de la adquisición de valores, como en los deportes de equipo, el compañerismo, la mejora de las habilidades sociales, etc. ¿Y a ellos qué le dirías? ¿Qué consejo le das tú? ¿Que no se les suba el fútbol a la cabeza? No sé, ¿qué consejo le das? Uno siempre intenta transmitirle a los niños que trabajen mucho, que trabajen desde la humildad, que tengan ese respeto hacia los entrenadores, hacia el árbitro, hacia los compañeros. Yo creo que ese es el punto de partida de crecimiento para cualquier deportista o para, en este caso, cualquier niño que juegue al fútbol. Es el principal consejo que yo siempre doy. Bueno, estamos ya finalizando el año, siempre decimos feliz año nuevo y todo esto. ¿Qué es la felicidad de un futbolista? ¿Qué es conseguir un buen equipo, un buen contrato, vivir de ello? Hombre, los tiempos que corren, para el futbolista, hablamos de élite ahora, el futbolista de élite lo que quiere, pues normalmente es estar cómodo, es jugar y sobre todo tener un buen contrato que le reporte económicamente, pues algo importante. Pues ajá, pues muchas gracias y feliz año nuevo que ya lo tenemos mañana. Igualmente, muchas gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.